Una red fue sacrificada por sujetos desconocidos que llegaron hasta la finca Punto del Este, ubicada en el corrimiento del Carmen Judición del Paso en el Cesar. Jasmine Trespalacio, hija del propietario del predio, dijo que los presuntos delincuentes ingresaron en horas de la madrugada de este miércoles y sacrificaron una red que le faltaba tres días para parir. La mujer indicó además que los cuatreros solo dejaron las vísceras, el cuero, parte de las costillas y el ternerito que estaba por nacer. Ante esta difícil situación por la que está atravesando los pequeños ganaderos de la Loma de Calenturas y otros corregimientos, hacen un llamado a las autoridades competentes y en especial al alcalde del Paso, André Aragón, para que se apresone de la problemática que afronta con el abigeato.